Con el objetivo de atender a familias mexicalenses, el DIF estatal inauguró el Centro de Desarrollo y Formación para la Familia Baja Californiana. En dicho centro se brindará ayuda psicológica, así como diversas actividades que fomenten la recreación familiar. Ya va a haber un lugar donde poder canalizar, donde poder ser atendidos para que puedan arreglar todos los conflictos que tengan familiares y pues al final de cuentas tener un mejor desarrollo en las familias. La idea es tener también aquí mismo Escuela para Padres, algunos otros talleres como superación personal, autoestima, todo lo que tenga que ver con la situación emocional de la sociedad. La atención iniciará a partir de este miércoles. Anualmente se espera brindar 11 mil consultas familiares con las que se pretende elaborar programas especializados con enfoque a problemáticas familiares. Nos va a permitir desarrollar un modelo preventivo para poder cambiar patrones de conducta en nuestra población. Este centro nos va a permitir poder desarrollar una intervención formativa, educativa, con el diseño de materiales muy interesantes que permitan poder crear nuevos conceptos y nuevas actitudes en nuestra población. El centro tendrá puertas abiertas para que toda la población pueda recibir la atención si así lo necesitan, pero también podrán ser canalizados mediante los otros programas de DIF estatal. Voluntariamente, si así lo quieren, pudiera ser también por medio de las escuelas, también de Escuela para Padres, y bueno, al final de cuentas va a estar abierto a toda la comunidad, quien quiera y quien necesite. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, Johan Rodríguez.